Muy buenas chicos, estamos aquí en otra partida más Venimos con Shibana y vamos a ir a la jungla No vamos a ir a top como se le hemos ido De todas formas ya he subido muchas veces a Shibana arriba Así que nada, me apetecía traerla aquí Más que nada porque la fase de la jungla Como mola a Kokuma o así, ¿no? Es como muy grande Lo que os estaba diciendo es que no había visto esa skin In-game La fase de la jungla pues te permite farmear tranquilo, ¿no? Entonces no te expones tanto, ¿vale? Y con la build que quiero hacer, que va a ser full AD Ya por críticos, pues nos viene mejor que el línea, ¿vale? El línea es una build bastante más agresiva Bastante más peligrosa de hacer, ¿no? Porque te pueden matar con muchísima más facilidad Pero bueno, vamos a quedarnos aquí bailando un poco Por cierto, le han hecho un pequeño rework, ¿no? A las texturas de Shibana Bueno, hace ya un par de parches, creo Pero no la había llevado Y la verdad que se nota Y en esta skin se nota bastante Antes era mucho más oscura La verdad que me gusta el cambio Está muy chula Y bueno, estamos aquí todos con suscriptores Si estáis leyendo el chat Ya veis que están escribiendo en castellano Bueno, todos suscriptores, no Hay algún amigo Hay algún suscriptor Hay algún amigo de un suscriptor Que me ha pedido y tal Y nada, vamos a ver qué tal, ¿no? Empezaremos por aquí abajo y ya está Pues lo que os estaba diciendo Iremos a la jungla Vamos a ir full AD Vamos a pillar Es que es gigante Es que, no sé Estoy acostumbrado A lo mejor no Pero estoy acostumbrado A ver a Kokma un poco más pequeño Y es como enorme, ¿no? Mola, mola Bueno, pues eso Que iremos a por el ítem Que antes era lo que es El Feral Flair, ¿no? No sé cómo se llama Pero bueno El encantamiento morado Que nos da velocidad de ataque Y vamos stackeando con los minions Daño mágico Ya sabéis que con cada básico Con cuanto más minions De la jungla De los gordos cojamos Después de meter el básico Hace un daño bonus, ¿no? Que hace daño mágico Y cuanto más minions gordos Tengamos en nuestro poder farmeados Más pegaremos, ¿no? Con ese daño mágico Así que nada Vamos a ver qué tal sale Iremos con ese ítem Vamos a hacer La hoja del rey Para los tankets Vamos a hacer el filo infinito Vamos a hacer Luego ya veré Si necesito penetración de armadura O ya veré qué me hago Pero bueno Nos haremos un bailarín Ya veréis Va a estar muy divertido Es un hábil que pega muchísimo Yo creo que es un hábil Que está muy rota Lo que pasa que es un hábil Muy arriesgada también Las cosas hay que decirlas, ¿no? Llevar a una Shevana Tan glass cannon Pues es Es comprometido cuanto menos Sí que es verdad Que con la forma de dragón Aprovecha muy bien la pasiva Y escala muy bien La armadura Y la defensa La defensa, perdón Y la resistencia mágica Pero bueno Igualmente con unos 2000 de vida Que es lo que suele tener Shevana glass cannon Tampoco es que se considere tanque, ¿no? A pesar de esta pasiva Pero bueno Aguanta más que cualquier otro Personaje De esta forma Y bueno Ya veréis lo que pega No os estoy mintiendo Si digo que en late Si te sale crítico Y has metido la E antes Y luego metes la Q A un carry O a un mid laner Mago de estos Así con poca vida Lo puedes insta-deletear, ¿vale? No es broma Es tan sencillo Como que la E Le baja la armadura Y... Y con la Q Sabéis que la Q Lo que hace es dar dos golpes, ¿no? Pegas En vez de pegar un puñetazo Pegas como un mordisco Con las dos manos Y lo que hace es dar dos golpes En uno, ¿no? Entonces Si enchufas el crítico Es como si haces dos críticos A la vez Y bueno Esto empieza Empieza bastante mal Nos habían pedido aquí La botlane Han dicho que eran premade Que estaban en Skype Y tal Y se la han dejado No les está yendo muy bien, ¿no? Bueno, básicamente Lo que vamos a hacer es farmear ¿Vale? Ya sabéis como va El tema este del feral Yo le sigo llamando el feral Pero ya sabéis que no es el feral Flair, ¿no? Es el nuevo ítem El devorador este Devorador se llama Pues el devorador Cuanto antes lo tengamos Mejor, ¿vale? Porque una vez lo acabamos Es cuando empieza a contar Las muertes Con el feral flair Al contrario Daba igual que no lo tuvieras hecho Si luego te lo hacías Creo que se iban acumulando Vamos a ir arriba Que nos están pidiendo ayuda, ¿eh? De todas formas Estamos a punto de subir A nivel 4 Y él ya está en el 4 Así que subimos Y vamos a intentar gankear A ver si sale De primeras Bueno, Shyvana ya sabéis que En los primeros niveles Hasta que no tiene el 6 No es muy buena gankeando Sí que lo puedes hacer, ¿no? Puedes hacer algún gankeo bueno Si se descolocan y tal Pero ya sabéis que no tiene gap closer Hasta que tienes el ultimate Por lo tanto Teniendo un Vladimir Con la piscina, ¿no? La W Yo le llamo la piscina El charco de sangre Va a ser complicado Pero bueno, al menos Para que sepa que estoy ahí, ¿no? A ver si le puedo baitear La piscina antes No Está muerto, ¿eh? Está muerto Tengo flash Vale Uf, se ha quedado A puntito de matarme la torre Pero bueno Igualmente no me había pegado O sí, no me he fijado Pero bueno Estaba claro Había Hay veces que el flash Pues no No lo tienes que usar Pero en este caso No sé He visto que se estaba Si se estaba yendo para atrás Es porque el jungler no estaba Entonces Vas a saco Venga, vamos a A volver Y ya está Ya sabéis que Shibana Es un personaje de farmear En la jungla Estará FK Farming Hasta nivel 6 Pero bueno Si se os presenta una oportunidad Como esta Evidentemente Entráis y ya está Bueno, yo creo que no estaba También puede ser Que sí que estuviera Y que el tío No sé Pero bueno Ha salido bien, ¿no? Ya está No hay más Vamos a seguir farmeando Lo bueno que tiene Shibana Que tiene muchísima facilidad Para limpiar los campamentos Te subes la W Yo me he subido dos puntos En la Q ahora Porque justo iba a gankear Y he subido de nivel Y quería hacer más daño de burst ¿Vale? Y la Q es la habilidad Que hace más daño de burst Y lo he hecho precisamente Por eso, ¿vale? Pero por lo general Vamos a ver Por lo general Lo mejor es subirte la W Porque limpias los campamentos Con muchísima facilidad Ya lo veis Los limpias en zona Y no duran una mierda Entonces Te puedes poner a farmear A FK Farming Lo normal Con un jungla Es que tengas unos 100 minions Al minuto 20 Pero si haces esto Con Shibana Pues puedes tener muchísimo más Creo que es el jungla Que más rápido limpia Si no Y si no lo es Estará ahí en el top 5 De junglas que más rápido limpia Ah, qué mal, tío Vámonos Que viene Gragas Y aquí no hacemos nada Hay a Gragas Más raro que acaba de marcar Como no se vayan de aquí Van a palmar Hay un flash adentro Y mete Lucia en una Q Y mata Como Uy Habéis visto Antes lo digo Antes casi pasa Mete de ahí Bueno, yo me voy a ir Si ellos quieren morir Que mueran No podemos defender eso Solo estoy yo Ellos no tienen vida Entonces No tiene sentido Bueno, este tiene nivel 6 ya Vamos a ver si cogemos El nivel 6 nosotros Es que Vamos a ver Está acantado O sea Si no te vas Y te quedan menos de media vida Y hay tres tíos ahí Y te van a divear No No hace falta haber estudiado Creo que con este Ya tengo para Ya tengo para el encantamiento Y así ya podemos empezar a sumar Campamentos de estos El Vladimir está pusheando muchísimo Pero es que no soy nivel 6 todavía Y entonces Paso de entrar Yo creo que si le entramos con todo Nos lo hacemos Venga, perfecto Bueno, al menos parece que casi OPEA está ganando su línea Lo bueno que tenemos A pesar de que yo sea muy Glass Cannon Bueno, pues vamos a farmear A pesar de que yo sea muy Glass Cannon Tenemos arriba a Malphite Que es muy, muy duro Es un tanque Muy exagerado Y tenemos en media casi OPEA Que en el late hace muchísimo daño Y no se nos van a poder tirar a saco Entonces Eso me va a dar un poco de vidilla Para poder moverme bien Pero por lo general Hay que intentar cazar ¿Vale? Si te metes ahí 5 para 5 Pues si te hacen focus Te van a reventar De todas formas Si lo haces bien Te da tiempo a matar a un par Y no estoy exagerando Ya veréis Si llegamos a late Ya veréis la fiesta Que es esto Bueno, y ni tan late Cuando te empiezas a hacer crítico Cuando te terminas el filo infinito Si enganchas un crítico Madre del amor hermoso Claro, es que pensar Que normalmente Un ADC Cuando pega a un crítico Te hace cerca de 1000 de vida A lo mejor si está muy, muy fed Te hace 1000 y algo Pero es que Shyvana Aún no estando fed Te mete unos 1000 y pico Con la Q Siempre Si te mete el crítico Porque es doble crítico Entonces es brutal Muchísimo daño Aparte la puedes estar Spalmeando muchísimo Porque ya sabéis Que la Q de Shyvana Es como la de Maestro Yi Que se va Con los básicos Se va Se va ¿Veis? Cada vez que pego un básico Se acorta el tiempo Entonces Cuanta más velocidad De ataque tengáis Mucho mejor Porque vais a poder Spamear la Q Con más facilidad Entonces Te metes ahí Y en 3 segundos Metes 2 Qs Pues ya me dirás tú Lo que puede hacer Una de carry No te hace una mierda Además Shyvana con el ultimate Te zonea muy bien Te tiras encima Rompes una teamfight No sé Es muy, muy buena Es una build Que no recomiendo Para el o alto Aunque hay gente Que la usa en el o alto Y le va bien Porque precisamente Sabe jugar Con este campeón Es como si tuvieses Un asesino ¿No? Hay que jugarlo de esa forma Yo la recomiendo Más para el o bajo Porque es un personaje Que no se esperan El daño que hace Y puedes romper Y puedes carrilar bastante En el o alto Pues eso Hay que jugarla Como un asesino Y ahora mismo Ya sabéis que En la jungla Un asesino Es partir con un poco De desventaja ¿No? Es que están pidiendo Están pidiendo asistencia Ahora mismo Si yo voy Lo único que va a pasar Es que me maten A mí también ¿Sabéis lo que os digo? Tiene tres kills El Lucian Minuto diez Pues eso Me come O sea No hay más ¿No? Está muerto dos veces Y el otro tres Diveándonos Hombre Es que si os quedáis ahí Uno va a divear Es que no hay más Por algo será ¿No? Es que Si lo estáis viendo Además Porque puede Encima Son conscientes Que es lo peor De que pueden hacérselo Es en plan Nos lo va a hacer Y se quedan Es una cosa En la que falla mucha gente Utilizar el conocimiento Que tenéis Si sabéis Que os pueden matar Dar media vuelta Y ya está Que perdéis la torre Es lo más normal Habéis fedeado No vais a poder hacer nada Lo mejor que os puede pasar Es perder esa torre Y que la línea se puse Y farmear tranquilos Porque ellos no se atrevan A entrar tan adentro ¿No? Y ya está Uy Venga vamos a top Que nos está pidiendo ayuda otra vez Tenemos todo Mira viene Cassiopea también ¿Dónde estás? Bueno pues vamos a seguir farmeando Cada vez que vayáis a hacer algo de esto En plan A gankear algún sitio ¿Veis que se va? No perdáis tiempo Rápido a seguir farmeando Y ya está Lo mejor de hecho Con esta Shibana Es ignorar los gankeos Y ponerte Decir al equipo Oye voy a hacer esto Que te hagan caso Que jueguen pasivo Y que simplemente te dediques 20 minutos a farmear Y cuando sales Tienes un daño brutal Y has farmeado de puta madre Y es eso Y a minuto 20 Ya puedes empezar a destrozar Pero claro Si empiezan a perder líneas Por ejemplo en top Malphite tiene un matchup Muy malo ahora mismo Ojo vamos Ese Gragas está a menos nivel que yo Si le hacemos focus a Gragas Lo matamos Gragas este Eso Que Tiene muy mal matchup Allá arriba Deberíamos cambiar el focus Porque a ese tío No lo Se ha separado de mi Si se separa de mi Estamos muertos los dos Si se separa de mi Yo tengo que ir a buscar Y estamos ahí Corren Estoy en la mierda Si se separa de mi Ya habéis visto Yo he saltado a Gragas Para intentar hacer focus a él Pero Si se queda al lado mío Pues rápidamente Yo puedo pegarle al otro También y ya está Pero si se pone a correr Alejándose de mi Yo tengo que estar corriendo Detrás del otro Y no hacemos nada de daño Entonces Ha salido una puta mierda La verdad Bueno bien Está casi OP ahí Hinchándose a kills Así que genial Bueno perfecto Además a Lux La tiene bastante neutralizada En mida Así que bien Al menos con que ganemos Una línea ya me basta Y bueno Malphite no es que la esté perdiendo A ver el farm Bueno Le está sacando farm Evidentemente Le saca 30 y algo Pero es lo que hay En esa línea No puede hacer otra cosa Pero bueno Estamos perdiendo bot Arriba es lo que hay Es lo que iba a pasar No pasa nada Al menos está farmeando Lo que puede Que es positivo De cara al late Y en mida estamos ganando Así que ahora mismo Estamos igualados Por así decirlo Lo que pasa Que en bot Si que se han fedeado Hay que tener cuidado De todas formas Yo salto encima de Lucian Cuando tenga crítico Y lo deleteo en un segundo Pero si la hace bien Y lo protege muy bien A lo mejor Nos la juega La matará No se ha ido Ya sé que al principio Cuando veis Este tipo de partidas Bueno al menos En esta ha habido Algo de acción Pero es a feca farming Y tal Y a lo mejor No es tan Tan divertido Pero es que Luego compensa Luego te lo pasa De puta madre Porque pareces un puto pro Cuando no eres un pro Simplemente tienes un personaje Que tiene unos escalados De daño Y bueno No están todos escalados Porque bueno Cualquier personaje con esta build Pegaría así Pero el tema de la Q Y de la E Que le bajan la armadura Y con la Q Haces doble crítico Pues Lo hace bastante Bastante OP Por decirlo de alguna forma Tiene carencias Pero el daño que tiene Está muy OP De hecho Si sale bien la partida Porque a lo mejor Tengo que grabar otra Pero bueno Si sale bien Seguramente veáis Alguna cosa interesante A ver si lo baitea Si se espera mucho Va a venir Le Kragas Y Es que a ver Vladimir le puede Entonces Si se pone a pegar Él va a entrar A pegarle Vale Viene Kragas Estamos No creo que podamos Es que le he sacado En niveles Tío No me he fijado Parezco tonto Ay Hago mucho daño Pero es que Malphine no es nada Tanki de momento Nada Estoy en la mierda Pues nada Está Está siendo la partida O sea No está saliendo nada No hay nada que hacer ahí Está Está fuera Pensé que sería más tanki Pero Vale Es que se ha hecho Un objeto de defensa No sé por qué se ha hecho El corazón helado Pensé que sería más tanki Ahí Ha sido fallo mío Por no fijarme en su build Ya está Si no No me habría metido Ni de coña Pensé que le aguantaría mucho más Ahora mismo Estaba bebiendo agua Perdonad Venga Vamos a seguir al nuestro Ya está He intentado Arreglarle un poco la línea Pero lo estamos haciendo peor ¿No? Entonces vamos a seguir al nuestro Ya está No han pillado al dragón todavía Por lo menos Lo cual me extraña Porque han estado dominando La botlane Lo han podido pillar un par de veces Pero bueno Mejor para nosotros A ver si lo cazamos nosotros Por cierto Otra cosa buena de esta build Tiras las torres Como Vamos Es que las revientas Tanto las torres Como al varón Como al dragón Pero que haces tío Bueno En fin Ay la madre que te parió La podíamos haber cazado Si se empujaba para adelante El puto Zilean Bueno pues eso Que te meriendan las torres Muy rápido Lo veréis El varón El dragón Te lo puedes solear El dragón te lo puedes El varón te lo puedes solear también Pero a lo mejor Tienes que ¿Qué estás haciendo hijo? Bueno Ese tío está Uf Menos mal Menos mal que tenía flash Porque estaba muertísimo La están liando mucho La botlane La madre que los parió Pues eso Que te lo puedes solear Pero a lo mejor Tienes que prescindir Yo me suelo hacer Las últimas palabras En este caso Las últimas palabras Contra gragas Serían necesarias Pero a lo mejor Si cambias eso Y te haces una sanguinaria Pues tiene mucho daño Tienes mucha velocidad de ataque Y te lo puedes solear Porque tienes Como treinta y tantos De robo de vida Que buena No mata Clasea Ahí está Ay Uy Casi se le escapa Bueno vamos a por esta Mira lo que pego Bueno ahí se ha Se ha fusionado el daño De De casiopea con el mío Pero ya habéis visto Que la hemos borrado Para que veáis Y de momento no tengo daño Vamos Vamos Que esto me lo hago yo Alguien tiene que defender top Pero bueno Esto me lo puedo hacer fácilmente Ahora mismo no tengo mucho daño Pero fijaos Ya se nota que pego mucho Que me lo puedo hacer yo sola Sola iba a decir Que estoy jugando Con un personaje femenino Y me lío coño Que lo puedo hacer Celular Venga vamos Vamos a seguir al nuestro Bueno hemos pillado Una kill Una asistencia Hemos muerto dos veces Por contrapartida Pero bueno Pero hemos pillado al dragón El primer dragón Que nos va a dar daño Y nos viene genial A ver si priorizamos Los dragones Y los objetivos Que podamos tener Con mi doble Q Y con el ignite Yo creo que tengo Bastante ventaja Sobre gragas Aparte le saco nivel Así que De momento Tengo ventaja En el tema de los dragones Y bueno En un 5 para 5 Yo creo que les podemos ganar A pesar de que Los ADCs están Por encima los suyos Dale dale Este tío está muerto Más que nada Porque tengo dragón Tengo flash Venga Pues ya está Es lo que tiene Una vez se queda Sin cooldowns Si está solo Pues Solo podía correr Porque ahora Me pegaba básico No me va a hacer nada En la forma de dragón Mira Tengo casi 100 De resistencias En ambas En la física Como en mágica Minuto 20 Pues no está mal Es que Cuando metes la E Y te sale un crítico Con la Q Os lo juro Es que Es tan satisfactorio Es como Como si Desapareciera El personaje Sabes Vamos a terminar De pillar esto Ay Me ha acojonado Me han pegado Me han pegado Porque se ha puesto La pantalla en rojo Pero ya estaba muerto Digo No cancelo Porque Que tenía Dos básicos Y moría Fua Que suerte Chaval Bueno Me voy a hacer Estas botas Lo normal Sería hacerse Las botas De velocidad De ataque Porque te da Un porcentaje Muy bueno O aquí se lía Ese malpais Ha quedado muy atrás Aquí Sin piscina No eres nadie Niño Mira 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 Es que me lo meriendo O sea El daño por segundo Que tengo Mira Esta no tiene maná No tengas flash Si que tiene flash Que hija puta Ay Que pena Que me ha tardado La E Me faltaba Un segundo De la E Bueno Ya está Vámonos Bueno Al menos Hemos matado A Vladimir Es que hacemos Mucho daño Hacemos mucho daño Y a ver por si Por el daño Bueno Tenemos 150 Que no es mucho Pero bueno Pero hacemos ese daño Después hacemos daño Con impacto De porcentaje De vida Quitamos Después de hacer Cada básico Se le quita Un 8% De la vida Del enemigo Y aparte Esos 29 puntos Que tenemos De daño mágico Bueno Son un poco más De 29 Son 29 cargas Pero es un pelín más A lo mejor Son 30 y algo De daño Mágico Que hacemos Entonces Se mete el daño Del básico Si es crítico El daño del crítico Se mete El daño de impacto De la hoja del rey Y se mete el daño De impacto De los Del objeto de jungla Entonces Pegamos un montón Es increíble Lo que pega este personaje También si queréis Le pueden meter Un ¿Cómo se llama? Hoja del ingenio O algo así Que también tiene daño Mágico de impacto Y cosas así Pero bueno A mí Me gusta hacerme El hábil Más clásica Bueno Esto está Bueno Para quitar Wards Con la curta Y dos toques Ya lo sabéis Ahí he pegado Cuatro No cinco Este tío Está muerto Está muerto Joder La botlane Nos está Nos está jodiendo Un poco la partida Me voy a dar luego Un repaso Que es mentira Hombre Yo siempre digo Cuando juegan conmigo Que estén tranquilos Que si se fedea Pues se fedea No hay más Si sale una partida Inviable No sé Hay veces que he subido Derrotas Porque están interesantes Me están viendo Con ese guard Lo voy a quitar Pues eso Que a veces subo derrotas Si están interesantes Si nos crean una paliza Nadie quiere ver eso No es aburrido Pues no pasa nada Pues no se sube Ya se grabará otra cosa Tampoco Hay gente que lo pasa mal Que dice Joder Estoy nervioso No sé qué Nada hombre No pasa nada Pues nada Vamos a seguir Aumentando Nuestras cargas Y ya está Esto no se puede defender Bueno Sí, sí, sí Vamos, vamos Uh, qué buena Vamos Qué pena El slow de gragas Que es tan fuerte Y me ha parado ahí Si no Creo que los matábamos A todos Creo que los matábamos A todos Porque es que Empiezo a pegar Vamos a darles el toque A ver si dicen Que se quiere rendir Evidentemente No me quiero rendir Sé lo que pega esto En late A ver si aguantamos Un poco más De todas formas El Vladimir este Me cago en su puta vida Vamos por atrás Hola Hola, qué tal Está muerto Bueno, lo bueno de ser Tan glass cannon Es que Como pegamos tan rápido Y hacemos tanto daño Solo con la hoja del rey Tenemos Creo que es un 10% De robo de vida Pero al pegar tan rápido Y tanto Pues Se regenera la vida mucho Y cuando te tiras ahí Entre las defensas De la pasiva Y el robo de vida Y el daño que haces Pues La verdad que A pesar de ser tan glass cannon Gracias a estas cosas Aguantas bastante Bueno, bastante No eres un tanque Ni mucho menos Me está viniendo Un estornudo Por cierto A ver si se me va Es que tengo alergia Gente Estamos aquí Bueno Sí, plena primavera Y lo estoy pasando De puta pena Tengo los ojos hinchados Tengo un montón de mocos Me pica el cuerpo Que lo flipas Es horrible Vamos a hacernos esto Vamos a empujar Hay que Hay que empezar a meterle Un poco de presión En las líneas Ya se está notando Que les hacemos daño En teamfight Y ya Yo creo que A partir de ahora Vamos a empezar A rescalar Voy con B Menos mal que Rápidamente Lo ha corregido En plan Que me he equivocado Porque si no Eso es para report No hay más Me la hago yo solo Bueno Si me ayudan Evidentemente Mejor Bueno Segundo dragón Ya sabéis que este No tiene mucha repercusión Pero bueno El tercero es muy bueno Así que hay que sacarlo Cuanto antes Y estos me parece Que van a morir un poco Vamos a por Kragas A ver lo que le quito Mira Con lo tanque que es Bueno le está pegando También Kogmao Ven a niños Lo hemos destrozado En un segundo Y eso que no tengo crítico Pero con el daño De la hoja del rey Del 8% Y con los daños mágicos Pues la verdad Es que se nota Mucha gente Que se queja De ahora Del meta de tanques Pero realmente Hay muchas Opciones Para combatir A los tanques Las hojas del rey La espada No se si Espada del ingenio Es que no se como se llama Esta que es como Medio morada Que parece un machete Todo lo que sean Daños por impactos Y tal Pues va muy bien Yo el otro día Yo el otro día Me hice Con una caitlin Una hoja del rey Que no es una cosa Recomendada para nada Pero es que se requería Y cogía los tanques Y los reventaba Es lo que hay Cada partida Es un mundo También Es verdad Pero bueno Ya habéis visto Lo que ha durado Ese pequeño Gragas Pues espérate A que le sume A esto Los críticos Pobrecillo Bueno Hemos sacado Un par de kills Por cierto No lo hemos comentado A ver Vamos a pillar Bueno No se si pillarlo No venga Voy a pillar el daño Ya luego pillaré Porcentaje de crítico De momento No tenemos nada En las runas No he puesto nada He puesto resistencia Por nivel Armadura plana Y lo demás Daño físico Y en las quintas He puesto Velocidad de ataque Si queréis Podéis cambiar El daño físico Por porcentaje de crítico Así ya de primeras Tenéis crítico Y ya de early Podéis tener la oportunidad De meterlo ¿No? ¿Qué pasa? Yo prefiero tener Ese daño plano Cosas mías No es que vaya mejor O peor ¿No? Básicamente por eso Como no tienes Tanta probabilidad De meter ¡Uah! ¡Qué fail! Ay! Me quedo solo Nada Vámonos Me pido Me pido ¡Uepa! Menudo fail Me acabo de marcar ¿No? Bueno Pues eso Que con las runas Pues no vas a tener Sabes Tendrás como mucho Un 10% de crítico Por ahí Y a mi no me compensa Porque es un crítico Muy bajo Y pierde bastante daño Base De todas formas Para late Si que va mejor Porque luego Escala O sea Tiene mucho más Porcentaje de crítico Yo me suelo hacer La hoja del rey Que es 25 Y 30 Con Con el bailarín Y te quedas en 55 Que es la mitad De los golpes Son críticos Como tengo una velocidad De dos Más o menos Dos golpes Por segundo Vamos Vamos a ayudar Porque si no Aquí se lía Está viniendo Casiopea Por atrás Estoy en la mierda Muy mal Fer Se ha hecho una triple Este Otro que tal Por cierto Vladimir Está fuerte No Lo siguiente Pues lo que os estaba comentando Que Cuando tiene 55 De crítico Piensa que más o menos Con la build Que me voy a hacer Pego dos hostias Por segundo Por lo tanto Un poco más De la mitad De los golpes Van a ser críticos Entonces Con eso basta Con esta velocidad De ataque No hace falta Ni siquiera Tener más crítico Porque es que Vas a meter crítico Muy muy fácil De todas formas Evidentemente Cuanto más Porcentaje de crítico Más Vas a meter Eso es Obvio ¿No? Pero bueno Eso si queréis Pues hacer cambios En las rojas Quitarlas de daño Ponerle eso Pero bueno La velocidad de ataque En mi caso Yo lo considero Fundamental Por lo que os he dicho Por el cooldown De la Q Que se baja Con los básicos Bueno ya tenemos crítico La siguiente pelea Vamos a picar bastante Aunque no tenemos mucho Porque eso no da casi nada Pero bueno Con que salga un crítico En el ADC ¡Uepa! Con que salga un crítico En el ADC Lo revientas Ya está No hay más Así que cruzaremos Los dedos Y punto Es que pego muchísimo Fijaos la velocidad Que tengo Si pillamos a estos Nos los hacemos Entre los dos Me ha visto Bueno pues vámonos Si me ha visto No van a pelear No se tira Ni punto Mamón no me quites Los buffos Bueno los buffos Los minion gordos Que me dan Me dan daño Tío Bueno pues hacemos Un intercambio Te llevas eso Yo me llevo Un par de minions Y ya está De todas formas Prefiero lo otro Porque me da daño O sea Pero bueno Como castigo ¿No? En plan El Cinean Se le está marcando Una partida El pobre Mira el tanque Venga tanque Cuéntalo Buah Que pena Que no tengo flash Bueno ya se ha empezado A notar O sea Ese Gragas Ha durado nada Y es full tanque Tiramos torre A Cinean Lo que estaba diciendo El pobre Lo están pillando Todo el rato Pero es que Está jugando Sin cabeza Vamos a seguir Escalando Tiran inhibidor Inhibidor con esta Lo tiran Hay tiempo de sobra Por cierto Están ladrando Las perras de fondo Tengo la puerta Cerrada y tal Pero Por si se oye Pues me sabe mal Parece que tenemos Visita Están tocando La puerta Pero bueno Espero que haya Alguien en la casa Que no lo sé Porque si no No le van a abrir La puerta A quien sea Estamos jugando A League of Legends Coño A ver Si yo hubiese Quedado con alguien ¿No? Ah bro Pero sé que no es para mí Entonces Si el que está en casa Oh Vámonos Antes de que me meta Al Ultimate Pues eso Que no No va a ser para mí Entonces No pasa nada Por no abrir Pues nada Lo nuestro Hacemos una jugada Sacamos objetivos Lo que sea Y de vuelta Al trabajo Tenemos ya Casi 60 cargas Esto pues eso Será un poco más Del daño Que siempre A lo mejor 10 más O un poco más Bueno a lo mejor Un poco más de 10 No me sé cuánto Creo que son 3 Pues no No sé cuánto es Cada carga Buah que buena El Luden Se ha llevado El balón Cuidado ahí Cuidado ahí De todas formas Somos uno más Aunque está Kukumago en base No conviene Estamos 4 para 4 Quitamos esto De aquí Y ya está No voy a mirar este Te acabas de arreglar Demasiado amigo Está muerto Está muertísimo O sea Sí, sí Tú puedes echarme Toda la mierda Está Zilean No me va a matar Lul Casi me mata Casi me mata Y se ha echado Zilean En ulti a sí mismo La madre que lo parió Se ha equivocado Se ha equivocado Porque lo ha puesto ahí El oh my god Estaba pingueando Sí, se ha tenido que equivocar Casi me matan Y quedo fatal Uf, menos mal Bueno, pues ya tenemos El fill infinito Que esto va a reventar Ahora tenemos 50% Creo O 45 No sé Cuando acabemos Sé que tengo 55 No sé lo que da El fero Vamos a seguir a lo nuestro Estos se están pegando arriba Con lo bien que había salido eso O sea, bien Han sacado Baron Vale, pero no estábamos Por lo tanto Hemos matado a dos Pues worth Nos vamos para atrás Y ya está Nada, vamos a ir Porque al final Se va a liar Si lo paitean Me da tiempo a llegar Uf, esa Lux Es que me la como Me la meriendo Bueno, me la meriendo A los tres Si se quedan Lo que pasa Que tienen mucho CC Ah, no le he dado Bueno, estábamos así Uh, que buena Que buena Lux Ah, estoy muerto Pero bueno La triple Ahí está Nada Bueno, ya habéis visto Lo que pega este personaje Todavía me faltan Íthems Pero ya habéis visto Lo que hace Es que es Te los comes No hay más Qué grande Por Dios A ver, dónde está Vamos a pillar esto Para Gragas también Que tiene mucha defensa Y con la hoja Y con la hoja del rey Y la penetración Esta del 30 30 o 35% Es que lo vamos a humillar No hay más Bueno, como veis Tampoco están Hacemos el escalado 100% de nuestro daño Con la Q Tenemos 263 de daño Y el bonus de daño Es eso 55 Sí, ya tengo el 55 Que os había dicho Ya con esto La mitad de los básicos Van a ser críticos Si tengo la suerte De que la Q Salga crítico Hasta luego Vamos con un Se ha ido Le he dicho que peleara Pero si se pilla Nos peleamos con los minions No hay más Cuidado ahí Que estáis solos Están dos para tres Madre mía Cómo resiste Malphite Mira eso Puto tanque Está aquí este Cuidado Es que en uno para uno No me gana nadie O sea No me hacen una mierda Aquí niña Oh vamos Lo mato Tengo el dragón No se escapa ni coña Cuidado con el barril Saltamos Joder tío Qué rabia me da este juego Estoy por el aire No me puedo desfrenar Con eso Coño Te mato A la mierda Pero me da mucha rabia Esos efectos De estoy por el aire No me puedo dar esa skill Ya está No hay más Bueno Lo he matado igualmente Como pega esta cabrona A ver si me termino rápido A ver si me termino rápido eso Bueno ya lo veis Lo que decía 2500 tenemos más o menos A nivel 2313 A nivel 18 No creo que pueda tirarlo Pero al menos le dejamos Con media vida Así de por ahí Nada me tengo que salir Uff Vámonos Pues eso 2500 de vida Que gracias a la maestría A la maestría No perdón A las defensas De la pasiva y tal Pues escala muy bien Entonces Tienes poca vida Pero bueno Dentro de lo que cabe Tienes pues eso Tu ciento y pico de Uypa Vámonos Vámonos que me cae Un Una cárcel Pues eso Tu 160 150 Por ahí Que está bastante bien Para ser Glass Cannon ¿No? Es a lo que me refiero Bueno Glass Cannon Básicamente es un cañón De cristal Es como una bola De cristal Que te tiras Hace mucho daño Pero explotas Al segundo Es como ¿No? Es una analogía Bastante buena Te tiras Haces un montón De daño Pero al igual Que destrozas Te destrozan A ti en un segundo Nada Pues ya tenemos La full build Ya veréis ahora Que rico Es que quiero pillar A Lucian Que no estoy teniendo La oportunidad Y deletearlo Pero es que Están jugando Muy juntos Es complicado Pero bueno Ya lo veis ¿No? Vamos a No entréis De front lane Porque os van a borrar Tenemos un front lane Que es malpa Y lo dejamos Yo voy Pillo al que esté aislado Lo reviento Y empiezo a limpiar Y punto Venga Cuarto dragón Bueno Hemos empezado mal Hemos empezado perdiendo Pero estamos resurgiendo De nuestras cenizas Aunque soy un dragón Y no un ave fénix Pero bueno Este dragón también Resurge de sus cenizas Y punto Y no me discutáis eso Joder Bueno No viene nadie a top Están yendo a mida Así que Yo no voy a tanquearla solo No hay más Vamos a pushear Y punto Habría sido lo suyo ¿Dónde está? Ah Está por ahí Madre mía El Gragas Madre mía Que paliza le he dado Que grande que es la hoja del rey Bueno está muerto Genial De puta madre Habría estado mejor Hacerme la triple Pero bueno Tiene muchísimo CC Y Vladimir con la piscina Y tal Gana mucho tiempo Es lo que hay Pero ya habéis visto El daño que le he hecho a Gragas Es que lo he reventado Por eso considero Que este personaje Es tan fácil de Para usarlo En el o bajo ¿Vale? Principalmente porque El meta y tal En esos celos No se suele seguir Entonces no vas a tener Tanta front lane Y tal Después En ese elo Hay mucha gente desperdigada Y este personaje Es especialmente bueno Para castigar a alguien Que está solo Ya habéis visto que En uno no para uno En cuestión de segundos Te eliminas al que sea Entonces Puedes jugar esa estrategia Full Farmeo Por lo tanto Vas a estar súper fuerte Cuando salgas de la jungla Y a pillar a gente Que está aislada Te vas a poner el carry Cuando estés solo Y cosas así Y ya está Y a los tanques Lo mismo Si lo pillas solo Ya habéis visto lo que me duran Entonces Lo considero ideal Porque puedes farmear Tranquilamente Puedes farmear muchísimo Ese colmao Está más muerto Que Vamos a ver Cómo huyes por ahí Bueno ¿Veis? 113 De daño mágico Tengo stackeado Y tengo 88 cargas Pues eso Es un poco más Ahora mismo En top y en mid No hacemos nada Vamos a seguir a lo nuestro Vamos a por las 100 cargas Puedes que Pensadlo Fuego ahora mismo 300 Con un básico 314 Más el daño Más Sí Con una Q Pues me puedo poner Con Si meto una Q Con crítico Con 1000 pico Y si meto la E antes Pues hace mucho más daño Evidentemente Es que desaparece A ver el Que me dura Bueno ya lo habéis visto Metes la E Metes un crítico Y hasta luego Bueno yo creo que Deberíamos terminar ya La verdad que Les hemos recuperado todo Tenemos casi Y el quinto dragón ya Nos hacemos el varón Y acabamos Otras Bueno nos han dado guerra Al principio Pero luego Nos los estamos comiendo Pero porque no vamos A por el varón No pueden No pueden hacerse el varón Yo tengo más nivel Que gragas Eso para empezar Por lo tanto Ahí tengo ventaja Yo tengo 1000 Y aparte justo Antes de meter mi smite Meto la Q Y como Con la E Y es que vamos Voy a tener ahí un smite Con la Q y tal De 2000 y algo Entonces No me puede quitar el varón De ninguna manera De ninguna manera No hay modo Vamos vamos Además es que Me lo rusheo en un segundo Mira Madre mía Bueno Kokumao también Pega mucho A lo mismo Bueno Y casi Opea No he sido yo Pero Que se ha notado La rusheada Tremenda Pues eso Ya habéis visto Es muy Yo lo digo Porque creo que La partida Está acabada Es muy fácil Fedearte No hace falta Que cojas kills Solo farmeándote Fedeas Porque limpias Muy muy rápido Y puedes Fedearte así Pero bueno Si lo permite La partida Lo haces De todas formas Minuto 30 Si has estado Farmeando todo el rato Sales ¿Habéis visto? De crítico Básico Meto 1000 Pues De crítico Con la pum Meto 2000 Y algo No hay más No hay más Se le va la olla Bueno Pues vamos a pushear Abajo Ya está Ok Voy a hacer esto Antes Uh Que me ha visto Demasiada peña Pues eso 2000 y pico De crítico Sabéis lo que es eso O sea Puedes Solearte a cualquiera Uno para uno Por eso Os lo recomiendo Estaba pensando Hacer campeones Para hacer un vídeo Constructivo Así Un poco Para enseñaros campeones Para jugar en top Para obronce Exclusivamente ¿Vale? Que van muy bien Para carrilear De forma sencilla Y sin necesitar mucha skill Y este va a ser uno de ellos Precisamente por eso Farmean Te puedes O sea Te puedes fedear Simplemente farmeando Por la velocidad Con la que farmeas Ojo Que rabia Tío No le he metido Crítico Estoy muerto Ah Cabrón Ya me mata A ver si puedo Escaparme Ah Bueno casi Lo he intentado No pasa nada tampoco Quería conseguir Desinhibidor Era la función Y la he conseguido Y lo que os estaba diciendo Te fedeas Simplemente farmeando Y cuando consigue farmear 20 segundos Vamos a Poner aquí Las cosas claras La están liando Cuando te Cuando están 20 minutos farmeando Ya simplemente Vas a cazar Y te vas a fedear Con campeones ¿No? Porque gracias a estos 20 minutos Están muy por encima Del otro jungla Pegas muchísimo Te pones a cazar Que en bronce Es excesivamente fácil Porque ni hay wards La gente va por ahí Perdida y tal Entonces os fedeáis Luego de la jungla Con campeones Y luego ya es Ya veis lo que hace Ya no hay más ¿No? Pillas al que sea Y lo matas Punto Si vuestro equipo Veis que está liándola Podéis hacer objetivos Que ya habéis visto Lo rápido que tira torres Esto Y ya está No hay más Es que tienes de todo Tienes split push Tienes de los mejores Uno para uno Del juego Tienes un montón de movilidad Tienes un salto gigante Es un personaje Demasiado bueno Como para que todavía Si lo usáis Estéis en bronce Después de mucho tiempo Si lo spameáis Me refiero Evidentemente Si hacéis las cosas mal Pues No vais a No hay nada No es magia ¿No? El frielo no existe O sea Te pueden dar personajes Muy buenos Que tengan cualidades Que hagan las cosas Muy bien O mucho más fácil De lo normal Pero si no haces Estas cosas Como se deben hacer Este tío pega ya Pega bastante Bueno ha empezado mal Pero bueno Kokumao en late Ya sabéis que es una bestia Pues eso Que si haces las cosas mal Da igual Lo bueno que sea un personaje Si coges a esta shibana Y te metes ahí Uno contra cinco Te van a matar Si te metes de front lane Te van a matar Pero si lo haces Como lo acabo de hacer yo Pues ya veis lo que pasa Que te pegas un carrito Bastante guapo Que buena Pues nada gente Espero que os haya gustado La partida La verdad que ha estado Bastante divertida Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Un saludo Chao Chao